Se aproximan las rondas eliminatorias en el torneo de microfútbol Copa Jerez Asociados que se juega de jueves a domingo en la cancha de fútbol del Barro Los Ángeles. Nos estamos acercando a las rondas de eliminación directa, estamos invitando a los equipos de que se acerquen a jugar para que puedan conseguir los puntos necesarios para que puedan clasificar. Nada está escrito hasta que no se juegue la última fecha. Hay equipos que están en la tabla baja y de repente suben hasta el séptimo, octavo puesto. Majestis Fútbol Club, Los Panas, Cableonis son algunos de los equipos que encabezan a tabla de posiciones y se encuentra en la lista de los favoritos del torneo. Hay equipos que vienen punteando, que vienen ganando sus partidos. Equipos como Melisa Isami, Parí, Majestis, Los Panas que han venido punteando de tabla de abajo hacia arriba para que puedan clasificar en estas rondas eliminatorias. Recordemos que estas rondas se piensan jugar las primeras semanas de enero. Este fin de semana, la cita es para que usted se traslade al Templo del Fútbol de la Comuna 4 y disfrute las mejores jugadas en el Barro Los Pinos. Gracias. Gracias. Gracias.